¿Qué pasó con pinches electrónicos? Mi nombre es Reizo y de nuevo cuento con un blog diario de Reizos Random Ok, de nada, quería comentarles acerca de las cosas que he estado haciendo últimamente Bueno, estoy animando unas cuantas cosas para un amigo en Estados Unidos Estoy también haciendo videos acá en Venezuela Pero nada, me da para pensar, ¿no? Prácticamente lo que uno gana aquí en el país trabajando de lo que mejor le parezca No da para prácticamente nada quizás en el exterior, ¿no? O sea, si la idea es trabajar para ganarnos un sueldo Cuidado, ok Cuidado, ok Coño, porque uno tiene que temer de los motorizados feos O sea, no te da nada Simplemente no te sirve para ir para el exterior De paso, es que sí Si acaso hubiera dólares libres, pero tampoco los hay Entonces, más o menos como para qué la gente trabaja aquí, ¿saben? Prácticamente los dueños de empresas extranjeras vienen para acá Resulta que tienen mano de obra barata acá y simplemente les pagan 100-200 dólares ¿En qué lugar del mundo la gente trabaja por 100-200 dólares? Gente preparada, gente técnica Que no estamos hablando de recolectores de cacao en costa de marfil ¿Saben a lo que me refiero? Entonces, prácticamente te están obligando a renunciar para trabajar con gente extranjera Nada, les quería comentar eso Más adelante pudiera hablar de otra cosa En verdad, ahorita estoy manejando y cuidándome de los motorizados El tema de la semana va a ser los motorizados Y bueno, nada Cuídense mucho Los quiero Escriban sus comentarios Y espero que les guste este tipo de video Chao Chao